La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ... 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 O ... ... ... Bueno, nos ha gustado mucho grabar, ¿vale? ¿Te quieres presentar también? ¿Eh? ¿Tú te quieres presentar a ti misma? Sí, y yo me llamo Lucía y yo he sido la que he colocado la flecha aquí, la candela, así de la que he colocado la flecha en ahí. Entonces, como siempre, la he tenido yo, se le ha dado un poco la candela ahí y la que me toca a mí. Porque me gusta señalar cosas, porque me ha encantado mucho y, bueno, y por eso se lo dijo un ratito, porque es mi mejor amiga. Y entonces, y entonces le he regalado una cosa, ¿cómo se llamaba? Te he regalado una cosa, pero no sé cómo se llamaba, porque era mi mejor amiga. Y entonces le he vigilado su pastel y he hecho su pastel, como siempre estaba ahí, le he hecho su pastel y entonces le he ido a buscar. Y bueno, candela, yo me alegro mucho hacerlo esto por ti, porque era mi amiga. Bueno, pero amigos de todas, de la Saphira y todo. Pero me ha gustado más hacer con él. Adiós, bye bye. Apágalo ya. ¿Esto qué es lo que se llama? ¿Esto qué es lo que se llama? Apágalo ya. Pagás solo el espacio. Pagás solo el espacio. Pagás solo el espacio. ¿Señalas a la jada del cartel? Pagás solo el espacio. ¿Cuál? Solo pagás el espacio. Desde aquí solo se ve, la otra valla tapa el resto de ocupaciones. Desde aquí está el puta valla porque se pague solo el espacio. Desde aquí la valla está para la otra. ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡Cuidado! ¿Qué hay? ¡Ah, un insecto! ¡Qué asco! ¡Cállate la pilila! ¿Qué es? ¡Un insecto! ¡Ven! ¡Corre! Está cerca de arriba. ¡Flecha, ven! ¡Primos, pica de amarillo porque tiene que ponerlo! ¡Ah, porfa! ¡Flecha! 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 ¡Pague solo el espacio justo! ¡Ah! ¡Pague solo el espacio justo! ¡Flecha! ¡Puñe esta tapa! ¡Ya se ha muerto! ¡Candela! ¡Qué presumida eres! ¡Ay! ¡Está ocupado! ¡Vale! ¡Tengo cuidado! ¡Yo también tengo cuidado! ¡Ya la ves! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay mierda! ¡Hay mierda de paloma, tío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cabro que hay mierda de paloma! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ospeta! ¡Que yo me quería quedar esta! ¡Porque yo también quería subir! ¡Dios tío! ¡No sube! ¡Cabro que! ¡Cabro que hay mierda de paloma! ¡Ar Bean! ¡Cabro que hay mierda de paloma! ¡Ay! 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 ¡Porque yo no sé cómo va! ¡Y, al menos cómo va! ¡Ay! ¡No sé cómo va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! Antonio, ¿tú qué vas a bailar o cantar? Yo también. Yo bailo. Yo también. Pues venga, acción. ¡Hola! Ya está. ¡Ahí! ¡Vale! ¡Ah! 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 ¡Más! ¡Una bien y dos y dos! ¡Ah, vale! ¡Ale, ale! ¡Me doy tu colega! ¡Me doy tu colega! ¡Ven aquí! ¡En la basura! ¡Voy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Tocas sí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí la rumba! ¡Muy bien! ¡Habla Claudia! ¡Habla! Novia, 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 novia. Novia, 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 novia. Novia, novia.